Hola a toda la comunidad Agustina, estudiantes, profesores, padres de familia y demás personas que nos están viendo. Bienvenidos a Agustitalentos 2022. Mi nombre es Ana Lucía Barrantes, soy de tercer año secundaria y soy regidora de Emprendimiento y Actividades Productivas del Municipio Escolar 2022. Hola a todos, mi nombre es Brad Peláez Heredia, del quinto año A y soy alcalde de nuestro municipio escolar. Por ello, el día de hoy junto a Ana Lucía estaremos acompañándolos en la presentación de este Agustitalentos. De antemano queremos agradecerles por participar de este evento tan importante, en donde presentaremos algunos de los talentos que tienen los alumnos de nuestro Colegio San Agustín de Chiclayo. Recordar que este evento ha sido planificado con mucho esfuerzo por parte del Municipio Escolar 2022 y también con la ayuda del Área de Comunicaciones y distintos miembros de nuestra comunidad. Quisiera felicitarlos por enviar tan grandiosos videos. Esto demuestra que todos los agustinos llevamos el arte dentro de nosotros, así que ha sido difícil seleccionar solamente algunos de ellos. Exactamente. Iniciaremos con los grados menores. Presentaremos a Micaela Inga Novoa del primer grado A quien nos deleitará con unas melodías en el piano. Micaela Inga Novoa del primer grado A Micaela Inga Novoa del primer grado A ¡Wow, Miguel! ¡Qué gran habilidad tienes con ese instrumento! Ahora vamos con Héctor IV Rojas Delgado, de segundo grado D, quien declamará el poema Rendirse no es una opción. Mi nombre es Héctor IV Salvatore Rojas Delgado. Yo estoy en segundo grado D de primaria. Y mi tema se llama Rendirse no es una opción. Hoy es un día de cambio, de renovación. Llegó el momento de darlo a todos. Rendirse no es una opción. En mi interior hay una lucha, pero el vencedor ser yo. En la vida hay momentos difíciles que nos derrumban, pero ahí es el momento de respirar, tomar un impulso y seguir corriendo. No hay que dudar, solo hay que ponerle corazón a lo que se hace. En los mayores sacrificios y dificultades, vienen las grandes victorias. Somos fuertes, llenos de debilidades, pero con una voluntad a cero para superar cualquier obstáculo que se presente. Existe mucho por lo cual luchar, mucho por lo cual reír. La vida es una sola. Tiene altos y bajos. Cada hecho tiene sus fines. Todo depende de nuestra decisión. Estamos aquí para mejorar, llenos de esa gloria y esa luz que hay que irnos poniendo. Esa luz que hay que irnos poniendo. Esa luz que lucha por salir y que no la permitimos como nos lo rendimos. Rendirse no es una opción. Lucha, lucha siempre. Por lo que deseas alcanzar, cumple con tus sueños y que nada te tenga. Felicitaciones Héctor. Qué hermoso poema y qué reclamación tan fuerte e imponente. Seguimos con Miguel Ángel Gastelo del segundo D, quien dibujará un personaje muy famoso actualmente. Hola a todos. Soy Miguel Ángel Gastelo del segundo D, mi pasión es pintar y dibujar. Ahora voy a dibujar a Chato, más conocido como el amigo de Sonny, mi personaje favorito. Chato, más conocido. Chato, más conocido. Chato, más conocido. Pues así es como quedó mi dibujo de Chapa. ¡Qué bien dibujas, Miguel Ángel! Le quedó igualito el personaje. Sigamos con Sebastián Oswaldo Salas Paredes, de cuarto año B de secundaria, quien demostrará un talento artístico muy peculiar utilizando el papel. Sebastián Oswaldo Salas, de cuarto año B de secundaria, y bueno, hoy les mostraré mi talento, que es la paciencia del Orido M3D. ¡Gracias por ver el video! 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 quien interpretará unas famosas melodías en el piano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.